señores esta semana estuvimos en éverex éverex en castillo night club donde el pop y producción y lo nuestro presentaron a bachata hay chupa como esta bachata hay bachata hay un tema del torito está bien está bien está bien el grupito está chulo pero debería meterlo más porque no dejen que a esos talentos y bueno el grupo también vamos a ver las imágenes en castillo en éverex gracias al pop y producción y lo nuestro entertainment seguimos con el contenido de para calle con la fraga adelante pop y muchas gracias quiero darles a todos ustedes porque yo siempre que yo me invento algo nuevo ustedes siempre lo apoyan de alguna forma cada iniciativa que tenemos siempre tiene una respuesta positiva de parte de ustedes lo cual quiere decir que independientemente de que yo haga o no haga dinero de mis espectáculos yo siempre haré un esfuerzo para que ustedes reciban lo mejor y sinceramente de corazón muchas gracias un aplauso para ustedes esta noche estamos aquí para ver un grupo de primera yo realmente le voy a dejar a otra persona que está que me produzca pero este grupo es un grupo que yo lo quise traer aquí porque yo entiendo que en este lugar se necesita la gente joven y creo que son los mejores representantes de la música joven de este momento llego a la gracia muy especial a dos muchachos que están comenzando aquí y ya lo vi que lo hacen bastante bien espero verlos de los mejores lugares de la popularidad muy pronto el fresco mi pana fresco por aquí venga 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 un aplauso ya yo lo hizo bien y donde está Wilmer y el novato donde está el novato y el novato bueno y yo quiero ahora dejar en la conducción de esto a los que saben de esto a mi pana el Alex Jr. y a lafraga.com vamos lafraga a nombre del sonido más completo de Boston Kevin Sound lafraga.com alexjunior.com de Crisoso facultades bacheta alexjunior.com 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 Y ya no sé qué pasará Y ya no sé qué pasará Mi corazón no va a aguantar Mi balea no va a desviar Y tengo miedo cometer un beso Porque ya no me puedo pasar Y tú te vas sin pensar Y ya no me puedo pasar Y tú te vas sin pensar Y lo que está no me puedo pasar Y ya no me puedo pasar Sentimientos making ¡Vamos! 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 Hola amigos de su programa Pa' la Calle con la Fraga Aquí estamos desde Fernández Travel Si estás planificando tu viaje de placer o negocios Fernández Travel tiene todo para ti Anímate a preguntar sobre nuestras excursiones a las Cataratas del Niágara y a Disney Y pregunta sobre nuestras excursiones para conocer la ciudad de Boston en 3 días Fernández Travel tiene las mejores tarifas a cualquier parte del mundo Centroamérica, el Caribe, América del Sur y Europa Tenemos sucursales en Brockton y en Link y estamos ubicados en el 360 de la Central Street en Jamaica Plain ¡Llama ya!